Esta propuesta surgió a partir de que el tesorero justamente de nuestra biblioteca, de nuestra comisión, sube al grupo de WhatsApp una propuesta muy interesante de la Biblioteca de Rosario, en donde, bueno, constaba en esto, de la narración, de contar cuentos por teléfonos. Así que, bueno, a partir de eso, Sonia Nieto, que es también una integrante de la comisión de la biblioteca, se ofrece y nos trae un proyecto que consistía justamente en esto, y de esta manera se da inicio al proyecto. Como se hace, la persona interesada para regalar a alguien por su cumpleaños, por algún motivo especial, por ser el día del profesional que elija, viene, se acerca o a través del Facebook o del Instagram de la biblioteca nos deja su pedido. Y nosotros lo que hacemos es leerlos los jueves, en forma gratuita. La manera de pagarlo, difundiendo la propuesta. Pueden acercarse a la biblioteca, como dijo bien Sonia, de 8 a 12 y de 17 a 20, de lunes a viernes, por las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como biblioteca a nosotros, nos mandan un mensajito y por celular al número 3465-483897. Ahí nos dejan un mensajito y nos dicen hacia quién va dirigido, el nombre de la persona y, bueno, también pueden poner la edad y los gustos de esa persona. Y ya con eso nosotros nos conectamos y nos contactamos con esa gente.